Doctor Isidoro Blanco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, le damos el pase para que pueda exponer. Muchas gracias Liliana, un cordial saludo a todos. Para mí es un enorme placer estar en esta jornada que organiza la Cámara de Comercio de Lima, a quien agradezco ya desde este momento su amable invitación. A Vilfredo Murillo también, especialmente porque es la persona que de alguna manera representa al sector legal en el ámbito de la Cámara. Y, cómo no, también tengo que dar las gracias a mi buen y querido amigo Carlos Coria, que es quien se ha puesto en contacto conmigo y con quien me une enlazos de amistad muy fuertes. Es un placer compartir esta mesa precisamente con Carlos y también con Sergio, con Sergio Espinosa, para hablarles de un tema, como se ha dicho, que es este de los honorarios maculados. Estamos hablando de lo importante que es a estos efectos que tengamos abogados concienciados en materia de lucha contra el lavado de activos. Y el problema del que yo les voy a hablar no se plantea tanto respecto de las conductas de asesoramiento, podríamos decir, de un abogado, cuánto respecto de unas conductas que podríamos decir más habituales de todo abogado, cuál es el cobro de honorarios cuando lleva a cabo una actividad de defensa penal, de defensa en juicio. Claro, aquí lo que se discute y es lo que yo les voy a explicar en estos minutos es si podemos castigar penalmente a un abogado, a un abogado normalmente penalista que recibe, en concepto de honorarios profesionales, dinero que procede del delito cometido por su cliente. Imaginemos el caso de ese abogado que defiende a un narcotraficante, es el ejemplo típico, y que cobra, en concepto de honorarios, dinero que procede de los delitos de narcotráfico cometidos por ese cliente. Voy a hacerles una breve introducción acerca de dónde surge este problema, porque creo que de esa manera entenderán que no es un tema nuevo, sino que esto procede ya desde el mismo inicio de la sanción penal del delito de lavado de activos. Esto surge en el debate, en el debate que aparece tras la aprobación en los Estados Unidos, y aquí está el origen, evidentemente tras la aprobación en los Estados Unidos en el año 1986. Fíjense que hablamos del año 86, siglo pasado, de la Money Landering Control Act. Esta es la ley, podríamos decir, que castiga por primera vez el delito de lavado de activos. Y es el origen, es el origen de la posterior sanción penal de estas conductas a nivel mundial. En esta ley del año 1986, se castiga como delito de lavado la conducta de, claro, esto es terminología anglosajona, esto de involucrarse o implicarse en una transacción económica en la que se transfieran dinero o bienes que proceden de un hecho delictivo. Normalmente con una cuantía, un precepto que sigue vigente en los Estados Unidos. Ya en el momento en el que se aprueba esta norma, en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, algunos congresistas comienzan a plantear sus recelos, sus inquietudes, acerca de qué pasa con los abogados. Es decir, qué ocurre cuando se paga a un abogado con dinero de origen delictivo, se paga en concepto de honorarios. En ese caso, el abogado está involucrado en una transacción económica, en una transacción monetaria y además con bienes maculados, podríamos decir. El caso es que en aquel momento el Departamento de Justicia, la Fiscalía, podríamos decir, elabora un informe en el que viene a decir que no se van a meter en este tema. Es decir, que no van a proceder contra los abogados en este ámbito. Bueno, con esas garantías, de alguna manera, que parecía que les había dado el Departamento de Justicia, pues se aprueba este tipo penal, esta norma. Y el caso es que, al poco de aprobarse, podemos decir que a los pocos meses, el Departamento de Justicia emite un comunicado en el que dice que, bueno, pues, que en realidad puede ser útil procesar a los abogados cuando cobran honorarios maculados. Es decir, cuando cobran honorarios que proceden del delito cometido por el cliente. No descarta, por lo tanto, esa posibilidad. Y esto determina que la asociación de abogados de los Estados Unidos, la American Bar Association y otras asociaciones de abogados, pues pongan el rito en el cielo y digan, oiga, esto no puede ser. No es admisible que se proceda contra los abogados por lavado de activos en estos casos. Y se plantea que el Congreso apruebe una norma que matice lo que dice aquí el tipo penal. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. En el año 1988, fíjense ustedes, dos años después, se aprueba un apartado en esta ley contra el lavado de activos de los Estados Unidos que dice que queda fuera de la expresión transacción monetaria. Dice, aquella operación necesaria para preservar el derecho de una persona a la defensa letrada garantizado por la sexta enmienda de la Constitución. Ya ven ustedes, desde un primer momento, por lo tanto, ya en los Estados Unidos tenemos el problema planteado y, en principio, el problema resuelto, resuelto legalmente. Se crea esto que se llama, desde el punto de vista del derecho de los Estados Unidos, un puerto seguro para los abogados, de manera que cuando cobran sus honorarios no van a poder ser perseguidos si están ejerciendo el derecho a la defensa de su cliente, que garantiza la propia Constitución. Bueno, podríamos decir, vale, con esto se ha resuelto el problema. De hecho, ha habido algunos casos en los Estados Unidos posteriores en los que los tribunales se han visto obligados a pronunciarse acerca de procesamientos contra abogados penalistas. Y, en la mayoría de los casos, han salido absueltos. En algunos, no, pero no era un problema de cobro de honorarios. En este caso, por ejemplo, el caso Blair, no era un problema de cobro de honorarios, sino que, más bien, era un problema de gestión de honorarios, gestión de bienes delictivos. Y, claro, con una parte de esos bienes se hacía pago. Se pagaba o se cobraban los honorarios. En ese caso, sí que hubo condena. Pero, en cualquier caso, quiero que les quede claro que, pese a esta regulación de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia no ha cesado de acusar a abogados por delitos de lavado de activos. Han sido muchos los casos y, normalmente, suelen absolverse. Se suele absolver a los abogados porque no procede de acuerdo con lo que dispone la norma. Hay más problemas respecto de esto que les estoy comentando. De hecho, hay interpretaciones que realiza el Departamento de Justicia y que dice que, claro, que este puerto seguro solo protege al abogado cuando cobra honorarios de origen delictivo una vez que se ha formulado una acusación en materia penal. Por lo tanto, no queda protegido si lo que hace es cobrar esos honorarios durante el proceso de investigación. Por lo tanto, ya ven ustedes que el tema no es tan pacífico en los Estados Unidos. Y fíjense, si no es tan pacífico que incluso en el manual del Departamento de Justicia para los fiscales, en ese manual, que es un poco el que orienta, el que guía la postura de los fiscales a la hora de perseguir, dice, hombre, a los abogados que cobran de buena fe honorarios, aunque sean de origen delictivo, no hay que perseguirles penalmente. Dice, con una excepción, dice el manual de la fiscalía, podríamos decir, la excepción es, en aquellos casos en los que exista prueba, más allá de toda duda razonable, de que el abogado tenía conocimiento del origen ilegal de los bienes, de los bienes que estaba cobrando. Cuando exista esa prueba del conocimiento seguro del origen ilegal de los bienes, en ese caso, los fiscales de los Estados Unidos pueden proceder, de acuerdo con este manual. Y esa prueba, claro está, del conocimiento, evidentemente, pues no puede haberse obtenido de conversaciones confidenciales con el cliente, evidentemente. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que los abogados en los Estados Unidos, pese a todo esto que dice el manual de justicia, se encuentran seguros y protegidos frente a un proceso penal en estos casos. Ahora, frente a lo que no se encuentran protegidos, es frente al decomiso de los bienes, es decir, el decomiso de los honorarios. La estrategia que han encontrado los fiscales para hacer frente a estas conductas de los abogados que cobran honorarios de origen delictivo ha sido no proceder contra ellos penalmente por delitos del abogado, pero sí emprender procesos, podríamos decir, de decomiso, allí es un decomiso civil de extinción de dominio, con el fin de arrebatarles, podríamos decir, esos honorarios de origen delictivo cobrados muchas veces a saliendas incluso del origen de ese dinero. Bueno, en estos casos incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que es legal, que es lícito decomisar esos bienes, esos bienes de los abogados, en la medida en que, si bien un proceso penal contra el abogado en estos casos sí que supondría quizás menoscabar el derecho a defensa, en el caso del decomiso no se estaría menoscabando el derecho de defensa. Ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en algún caso que no es una sanción lo suficientemente severa, dice, para menoscabar el derecho de defensa protegido por la sexta enmienda. Como les decía antes, aquí se encuentra el origen del problema, pero este problema se traslada, evidentemente, a la normativa internacional. Fíjense, en el año 1988 se aprueba el Convenio de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este Convenio de Viena, que es de Naciones Unidas, es el primero que define el delito de lavado de activos a nivel internacional. Es el primero y el más importante porque de todos los convenios que hay después, reproducen esa definición. Tanto el Convenio de Mérida contra la corrupción, también de Naciones Unidas, como el Convenio de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, definen el delito de lavado de activos. Definición, que vuelvo a reiterar, viene de la influencia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la definición que se da en las normas internacionales no es igual que la que se contiene en la normativa de los Estados Unidos. La normativa internacional obliga a castigar tres grupos de conductas. Por un lado están las conductas de convertir o transferir bienes que proceden de un delito, a sabiendas, evidentemente, con la finalidad de ocultar o encubrir dicho origen. En segundo lugar, se han de castigar las conductas de ocultar o encubrir el origen de esos bienes. Y en tercer lugar, y aquí es donde está el gran problema, se han de castigar las conductas de adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas de dicho origen. Fíjense ustedes, adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas del origen de los mismos, a sabiendas de que tienen un origen delictivo. Ahora bien, en las normas internacionales, esos comportamientos, los últimos, los del grupo 3, están sometidos a lo que llamamos cláusula de reserva. Es decir, los Estados deben tipificar estos delitos, estos comportamientos, dice, a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico. Eso no ocurre con los otros dos grupos de conductas, sin respecto de las conductas de adquirir, poseer o utilizar. Quizás el último avance a nivel, podríamos decir, transnacional o internacional, lo tenemos en una directiva de la Unión Europea, que es del año 2018, que obliga a los Estados de la Unión Europea a castigar el delito de lavado de activos y ahí obliga a castigar las conductas de poseer o utilizar, y en este caso sin cláusula de reserva. Es decir, todos los Estados tienen que castigar conductas de poseer o utilizar. Y eso es lo que hace Alemania. Alemania, en su parágrafo 261 del Código Penal Alemán, castiga las conductas de adquirir, poseer o utilizar bienes de origen delictivo. Y eso es lo que hace el abogado cuando cobra sus honorarios. Es decir, adquiere, recibe, posee bienes de origen delictivo. Por eso, en Alemania, ya en los años 2000, se planteó el problema este del cobro de honorarios maculados. Allí hubo un interesante debate, sigue habiéndolo a nivel doctrinal, porque un sector de la doctrina, en Alemania y también en España, considera que la conducta del abogado es una conducta neutra que debe quedar fuera de la intervención del derecho penal. El abogado que ejerce su profesión y que cobra por el ejercicio de su profesión no debería ser castigado penalmente, salvo, evidentemente, que su conducta, de alguna manera, esté dotada de contenido delictivo. Es decir, sea una ayuda al delincuente a lavar su dinero. En Alemania, tenemos dos pronunciamientos interesantes del año 2001 y del año 2004, uno del Tribunal Supremo Alemán y otro del Tribunal Constitucional. Se trataba de unos abogados que habían cobrado, en concepto de honorarios, dinero que procedía del delito de estafa de sus clientes. Habían cobrado dinero en efectivo y, además, conocían el origen ilícito del dinero. Pues bien, el Tribunal Supremo Alemán condenó a los abogados diciendo que esa condena no suponía la vulneración de ningún derecho. El Tribunal Constitucional Alemán, sin embargo, no fue tan contundente como el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional Alemán sí que vio problemas. Sí que vio que castigar penalmente esta conducta del abogado podría, de alguna manera, tener incidencia en derechos constitucionales, tanto del abogado como del cliente. Y ello motivó que el Tribunal Constitucional Alemán dijera que, si bien en Alemania se castiga el delito de lavado de activos cometido con dolo y con imprudencia, en el caso del abogado que cobra honorarios, honorarios con dinero procedente del delito, solo se le va a poder castigar penalmente cuando tenga conocimiento seguro del origen delictivo de los bienes. Por lo tanto, quedan fuera del tipo penal, dijo el Tribunal Constitucional, aquellos casos en los que el conocimiento no es seguro, por lo tanto existe doble eventual, y aquellos casos de imprudencia. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, yo creo que la conducta del abogado, si bien se la encardina dentro de las conductas neutras o neutrales, la conducta del abogado no es igual que cualquier conducta neutra de un médico. Un médico que cobra honorarios por el ejercicio de la medicina, que atiende a un delincuente y le cobra dinero, podría ser también una conducta neutra. Presta servicios, cobra un dinero. Pero la conducta del abogado defensor en materia penal no es igual que la conducta de un médico. El abogado o la actividad del abogado constituye un elemento esencial del ejercicio de un derecho fundamental, cual es el derecho a la defensa, el derecho a la defensa letrada. Es cierto que el abogado no es el titular del derecho a la defensa. El titular del derecho a la defensa es el cliente. Sin embargo, el hecho de que podamos castigar penalmente a un abogado por el cobro de honorarios de origen delictivo sí que supone un ataque al derecho a la defensa. Por diversos motivos. Fíjense ustedes, un abogado que está amenazado con la posibilidad de ser procesado penalmente si cobra honorarios del cliente, pues no puede realizar su actividad de defensa de una manera libre e independiente. Y es que si corre el riesgo de ser sancionado penalmente, ¿qué va a hacer ese abogado? Pues va a estar más pendiente de sus intereses, de no ser castigado, de no ser procesado que de los propios del cliente. Con lo cual se resiente mucho la defensa letrada. Además esto, la posibilidad de que el abogado pueda ser perseguido también puede suponer un menoscabo en la relación de confianza abogado-cliente. Fíjense, si un abogado puede ser perseguido penalmente en estos casos, el cliente va a decir, oiga, yo a usted no le voy a contar mucho porque si le cuento mucho puede ser que cuando usted se defienda, cuando usted ejerza su derecho a la defensa por ser perseguido penalmente, usted tenga que revelar secretos que yo le estoy contando. Y eso puede ser que desde el punto de vista mío, pues no sea recomendable, así que yo no le voy a contar toda la información, no le voy a ser sincero. Esa relación de confianza queda menoscabada. Y fíjense ustedes, si queda menoscabada esa relación de confianza, si se pudieran adoptar determinadas diligencias de investigación contra el abogado. Imagínense ustedes, el abogado que ha cobrado un concepto de un anticipo de honorarios con bienes de origen delictivo. Si corre el riesgo, si está sometido al riesgo de persecución penal, pueden adoptarse determinadas medidas de investigación por la fiscalía. Imagínense ustedes, escuchas telefónicas, registro del despacho del abogado, claro, si existe este riesgo, el cliente no le va a querer contar nada. Porque la fiscalía, la acusación, va a tener acceso a toda la documentación del abogado y a todo lo que le haya dicho el cliente, es decir, a toda la estrategia de defensa. Por lo tanto, fíjense, la posibilidad de perseguir penalmente a un abogado va a disuadir incluso al más valiente de asumir la defensa de un cliente. Preferirán no asumirla, evidentemente. Por eso, ya para terminar, yo he puesto aquí una serie de recomendaciones muy básicas de lo que yo creo que debería hacer un abogado para evitar cualquier tipo de procesamiento por esta figura delictiva. Yo les diría a los abogados, conviene no cobrar los honorarios con dinero en efectivo. Es una regla que, ya ven ustedes, incluso en los Estados Unidos aparece esto del non-cash rule, evitar cobrar en efectivo o incluso en especie. Aquí se ha hablado, yo he oído a fiscales en España diciendo que han visto que el ladrón pagaba al abogado con las joyas que había robado. Y uno dice, hombre, bueno, no cobrar en efectivo y no cobrar de esa manera, evidentemente. También es interesante que el abogado trate de verificar al máximo el origen de los bienes con el que está siendo retribuido. En esa labor de compliance que puede estar realizando el abogado puede ser conveniente que investigue y que verifique el origen de los bienes. De hecho, en los Estados Unidos, los abogados, cuando asumen la defensa penal de un narcotraficante, contratan a otro abogado para que investigue si el dinero con el que le van a pagar procede o no del delito de narcotráfico. Se trata, por lo tanto, de llevar a cabo actividades de verificación del origen de los bienes con el que se paga al abogado. Y, por último, alguna cláusula que incluye los abogados norteamericanos en sus contratos de servicios profesionales en los que se hace firmar al cliente una cláusula en la que dicen que el cliente va a pagar con dinero de origen limpio. Bueno, el valor de esta cláusula, evidentemente, es relativo. Yo creo que sí que conviene hacer un pequeño esfuerzo para garantizar que no se cobra dinero de origen delictivo. Yo creo que eso sí que es interesante por parte de los abogados. y, desde luego, tener mucho cuidado, intentar que todo quede bien hecho, reflejado, con facturas de prestación de servicios, etcétera, porque es una manera de evitar un procesamiento en el que se descubran algún tipo de actuación manipulativa o clandestina que permita afirmar la existencia de un delito de lavado. Lo que no tiene que servir esto es como una patente de corso tampoco. Es decir, que nunca se va a poder procesar a un abogado cuando cobra sus honorarios de origen delictivo también puede servir como una puerta abierta para que un narcotraficante o un delincuente lave. Se trata de evitar lo que algunos llaman honorarios fingidos. Es decir, que a través de la defensa y del cobro de honorarios, pues imagínense ustedes, pues un cliente diga, mira, yo te voy a pagar 20 millones, como tú me puedes cobrar lo que quieras, recibes 20 millones, pagas todos los impuestos, pero luego me tienes que devolver 15. Con lo cual, se estaría lavando utilizando al abogado. Pero eso no es un cobro de honorarios. Eso es un delito de lavado de activos cometido por el abogado. Por lo tanto, hay que distinguir muy claramente lo que es cobro de honorarios profesionales, que luego se puede debatir, cada uno discutirá cuáles son sus honorarios, una cosa es eso, y otra cosa es que el pago de honorarios sirva para lavar, que es algo muy distinto. Y bueno, yo con esto, ya que me está sonando a mí también la alarma de que me paso del tiempo, nada más, quedo a su disposición para lo que precise. Muchas gracias. Gracias.